Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a monitorizar el rendimiento de su computadora con el programa MSI Afterburner y el Riba Tuner. Esto es muy sencillo de hacer, pero he visto en los comentarios de los videos, especialmente los tutoriales de cómo subir los cuadros por segundo en Apex Legends, que la gente tiene problemas para ver cómo han mejorado sus cuadros o para ver cómo pueden incrementar este rendimiento. Entonces les voy a enseñar a monitorizar ese rendimiento y que comparen cómo funciona el juego sin los ajustes que les enseñé y que vean cómo funciona ya después de los ajustes. Entonces podemos hacer varias, podemos monitorizar varios aspectos, desde el uso de la RAM, temperaturas de la GPU, uso de la GPU, temperatura de cada núcleo del CPU, individual o todo junto. Entonces les voy a enseñar a que instalen el programa y a monitorizar cualquier juego que quieran. Bueno, vamos a abrir el Google Chrome y vamos a abrir la página del MSI Afterburner. Yo les voy a dejar el link en la descripción para que sea más fácil y le van a dar en descargar. Yo lo voy a descargar para que vean que si lo descargo, ¿no? Como pueden ver se descarga muy rápido, no pesa casi nada, pesa 48 MB. Entonces ya una vez descargado podemos cerrar el buscador y ya nos va a quedar este archivo RAR o .zip que se abre con el WinRoll. Entonces le damos extraer en MSI Afterburner Setup para que se nos abra en esta carpetita. La abrimos y va a venir otra adentro y aquí aparece el ejecutable. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle clic derecho y ponerle en ejecutar como administrador para que se ejecute. Ya podemos cerrar esto y le ponemos el lenguaje en el que lo queremos. Hay muchos, pero pues yo digo que en español se les va a hacer más fácil. A mí se va a hacer más fácil así. Y le das a aceptar, le das siguiente, le das a aceptar términos de la licencia, le das siguiente. Y aquí activas la casilla que dice Ribatuner Statistic Servers. Es el que nos va a mostrar la información en la pantalla porque el Afterburner la escanea. Digamos que toma la información del rendimiento y el Ribatuner la proyecta en la pantalla. Entonces le damos siguiente. Y seleccionamos la dirección en la que queremos que el programa se instale. Es decir, esta dirección para mí está bien porque es donde yo instalo todos mis programas. Pero si no es para ti, puedes darle en examinar y seleccionas la carpeta en donde quieres que se guarde el programa. Ya le das siguiente. Y ya decides si quieres que crea un acceso directo y si no quieres que crea acceso directo. Aunque yo te lo recomiendo para que sea más fácil acceder al programa, lo dejas así nada más para que si crea un acceso directo. Y ya le das en instalar. Ahora si yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado, entonces no me conviene. Y ya lo instalas y se te va a instalar y ya luego vas a poder abrirlo. Ahora, como te dije, va a quedarte un acceso directo. Entonces le das doble clic y yo no lo tengo en acceso directo porque casi no me gusta tener acceso directo. Y a pesar de eso tengo bastantes. Entonces, lo abres y después te va a salir esta ventana en el momento en que lo abres. Te va a salir así. Y obviamente no le tienes que dar a la X porque se cierra. Tienes que minimizarlo y ya no va a aparecer en tu barra de tareas. Va a aparecer dentro de este pequeño cuadrito y aquí ya lo puedes checar cada vez que quieras. Entonces, ¿cómo vas a empezar a monitorizar? Porque como pueden ver aquí no está abierto el Ribatuner. Entonces, para que puedas monitorizar cualquier juego o cualquier programa que estés ejecutando. Tienes que darle aquí, mira. En la ranura de configuración le das clic y te va a aparecer esta ventana. Aquí te recomiendo que no hagas nada si no conoces el funcionamiento del programa. Este apartado es para configurar el ventilador y hacer una curva personalizada si quieres. Pero eso lo enseñaré en otro video. Aquí en monitorización es donde está todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que escoger entre todas estas opciones qué cosas quieres que te muestre el programa en la pantalla mientras estás jugando o examinando un juego. A mí, por ejemplo, lo que más me importa es la temperatura de la GPU, la carga de la GPU, que es la tarjeta gráfica. Y el uso del CPU, pero queremos el uso del CPU en general, entonces yo no pongo CPU, no. Es donde dice CPU Sage. Es de todo el CPU, o sea, habla en general de tu componente. Y le vas a poner en CPU Temperature. Es donde te muestra la temperatura de todo el CPU y no de cada núcleo. Y lo más importante, velocidad de fotogramas y frame time. Entonces, a lo mejor a ti no te aparece como a mí de que ya me aparece en OSD y Text Graph. Por ejemplo, aquí tengo uno que no me aparece en nada. Puede que te aparezca así. Entonces, ¿qué pasa si te aparece así lo que estás mostrando? Le vas a dar mostrar información en pantalla. Y vas a decidir si quieres que te lo muestre en un texto, o sea, en numeritos nada más, con una gráfica o ambas. Que te muestre el número y una gráfica que te muestra en una línea cómo va fluctuando el rendimiento. En este caso a mí no me interesa el reloj del CPU, lo desactivo. Pero como puedes ver, yo sí quiero ver la velocidad de mis fotogramas. Y lo quiero ver en una gráfica y también en números. ¿Por qué? Porque en la gráfica puedo ver cómo están fluctuando los fotogramas. Y si ya se estabilizaron o no. Entonces le vamos a dar Aplicar. Y le vamos a dar Aceptar. Y ya podemos minimizar este programa. Y como podemos ver en esta parte inferior de nuestro monitor. Ya se puede apreciar que ya se abrió solito el MSI Afterburner. Entonces, ahora ya podemos inspeccionar uno de nuestros juegos. Vamos a hacerlo con el de siempre, el Apex Legends. Para que vean cómo ya se pueden ver las estadísticas de rendimiento del juego. Es muy importante que sigan los pasos para que no les dé ningún problema. En ocasiones es importante que desactiven su antivirus. Porque a veces llega a bloquear ciertos archivos. Entonces, desactívenlo. Yo se los recomiendo. El programa viene de la página oficial. O sea que no les va a dar ningún problema de virus o alguna de esas cosas. Entonces, no se preocupen. Simplemente si a la primera no se descarga o no se les instala. Traten de desactivar el antivirus. Porque el antivirus de Windows casi bloquea cualquier cosa que no venga de la tienda de Microsoft. Entonces, yo siempre tengo desactivado el antivirus. Y mi computadora no tiene ningún virus. Ni ninguna cosa que la haga ir lento. Va muy fluida y no tiene ningún inconveniente por nada. Y como pueden ver ya se está abriendo el juego. Y ya me muestra todas las estadísticas de rendimiento en la parte superior izquierda de la pantalla. Y esa gráfica, esta es la gráfica que les digo. Es esta línea que nos muestra cómo van fluctuando los cuadros y cómo van funcionando. Ahí se puede ver. Mientras menos rayitas tenga, quiere decir que más estables son nuestros cuadros. Ahora, de este modo, ¿cómo leemos estos datos? GPU es Graphic Process Unity, algo así. Lo que se traduce en tarjeta gráfica nada más. Y lo que dice 47C es nuestra temperatura. ¿Qué quiere decir 47 grados Celsius? O centígrados, no sé. Y el porcentaje que aparece es el uso que está teniendo este componente. Mientras estamos utilizando determinado programa. En este caso, nuestro dichoso Apex Legends. Entonces, vamos a ver qué otras cosas podemos determinar que son posibles de analizar en el juego. Vamos nada más a comprobarlo en el campo de tiro. Es por ejemplificar. Puedes hacerlo en cualquier juego que quieras. Puedes hacerlo en Doom, Titanfall, Counter Strike. En cualquier juego puede funcionar este programa. Y, como pueden ver, los cuadros van fluctuando y salen diferentes. Aquí, por ejemplo, tengo 144 estables. ¿Pero por qué tengo 144 estables? Porque el juego yo lo bloqueo a esa cantidad de cuadros. Es decir, yo si quiero bloquear un juego, me voy a donde dice R5 Apex, que es el ejecutable del juego. Y aquí le pongo cualquier cosa que yo quiera bloquear su cantidad de cuadros. Es recomendable bloquear la cantidad de cuadros cuando el programa utiliza mucho CPU en el caso de Apex. Como pueden ver, usa demasiado CPU. Y si, por ejemplo, tenemos una gráfica que no levanta muchos cuadros por sí sola y necesita compensar ese rendimiento con el CPU, pues podemos limitarlos para que la carga se quede en la tarjeta gráfica y no empiece a saturar demasiado el CPU. Digamos, podemos bloquear cualquier cantidad de cuadros que queramos. Yo lo tenía bloqueado a 144, pero si mi computadora a lo mejor me da 110 o me da entre 60 y 100, pues prefiero bloquearlo a 90 para que vaya estable y reduzca el uso del CPU. Entonces, ya una vez bloqueado a 90, minimizo el programa y voy a ver que en el juego ya se bloqueó a 90. Ya estoy jugando a 90 cuadros por segundo. ¿Esto para qué funciona? Precisamente para que el uso del CPU se reduzca un poco. Pero como pueden ver, el juego ya está demasiado mal. No sé qué han hecho con esas actualizaciones, yo creo que nada. Estoy en el campo de tiro, tengo un Intel Core i5-9600K y me está usando el 75% del CPU, el 80. Y es algo ridículo porque el OBS no utiliza casi el CPU, no utiliza mucho CPU. El juego por sí solo utiliza demasiado CPU, está muy mal optimizado y es lo que ya me está hartando de este juego. Porque no hacen nada por él. Es muy buen juego, pero la compañía no hace nada por él. Entonces, ya la verdad ya estoy a punto de dejarlo porque ya sale el Valorant el 2 de junio. Y entonces, pues, Valorant promete mucho más que este juego tan bueno, tan divertido que pudo haber sido. Si no hubieran hecho tantas cosas que a muchos sí nos perjudicaron, a otros no. Pero bueno, en sí el punto de este video es que puedan ver cómo funciona su programa. Aquí ya pueden ver que la gráfica no está fluctuando tanto. ¿Por qué? Porque ya tengo los cuadros estables. Ya no tengo bajadas, ni tirones, ni nada. Eso es recomendable cuando, por ejemplo, hacen el ajuste de subir los cuadros. Y su computadora a lo mejor sube 120, pero vuelve a bajar a 80 y así. Pueden bloquearlo a 100, pueden bloquearlo a 110. El uso del CPU se va a haber reducido en el momento en el que bloqueen los cuadros. Y pueden apreciar cómo esta pequeña gráfica de aquí les va a ir diciendo cómo va rindiendo su videojuego. Es bastante útil y eso les ayuda mucho a determinar qué problema es el que están teniendo con su computadora. Por ejemplo, ahorita que les dije el CPU está al 80, 90% y mi gráfica está al 70. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía mi gráfica puede dar más cuadros con un mejor CPU. Que mi gráfica puede darme más cuadros si actualizo mi CPU. O puedo hacer que el juego sea estable si limito los cuadros por segundo. Para que la gráfica consiga estabilidad al disminuir el uso del CPU. Pero pues son ajustes que no deberían tener que hacerse si el juego estuviera bien optimizado. Eso ya no, yo ya no puedo hacer nada por eso. Entonces sin nada más que agregar amigos, espero que les guste mucho este video. Así que nos vemos en la próxima.